Soy un bíbaro adulteño, un paraíso elegante, soy un bíbaro adulteño, un paraíso elegante y hablaba con el gigante, desde que era bien pequeño. La ciudad era mi sueño, más contra un muro me di, estrando en morir y vivir, donde solía recorrer, por esos sueños volver, donde concebido fui. Por esos sueños volver, donde concebido fui. La cordillera, un lugar tan soberano, aquella es la cordillera, un lugar tan soberano, que Dios toca con su mano suave a cafetalera. Yo sueño por la bandera, que frente a la alcantía vi, y puedo decir así, cuando se seque mis líos, que hagan el entierro mío, donde concebido fui. Que hagan el entierro mío, donde concebido fui. Muchas gracias, gente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!